Se está cocinando bonito, ahora salen de cada lado, se inclina la balanza, arriba y abajo, el sustenso de la tremadina, Guasabi le está metiendo, el guante de la soa. Se da pelón, se da salida, se da la vieja, el otro día queda el tomazo, el tomazo queda, ¿qué dice el público? Se da pelón, se inculina la balanza, ahí está bueno, el hombre de las alturas, ese punto de traje, lo quiere ver bonito, lo quiere ver bonito, sientrense lo bonito, sientrense lo bonito, derecha la flecha, que no haya perfecto, ahí está en el colin, puñeta, puñeta, ahí está el mini gran guerrero, apretando el Guasabi, se viene el vuelto, el vuelto, el giro, Guasabi, Guasabi, es de tanto, siento rechidar el cuero, los tres, los va a llevando, se los va a llevando Guasabi, y le damos, se van a igualar, vaya al garrón, de poder a poder, porque no le aplaude, mi público, porque no le aplaude, le sigue goleando, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, el brazo, el brazo, el brazo, y eso lo asignamos, señores de la brava, el tremendo Guasabi, vamos a ver la bojada, le echamos la mano, ahí cuando cruza la pierna del triunfo y del éxito, le damos el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga ese aplauso.